¡Suscríbete al canal! De momento está haciendo lo que quiere con el pobre de Tarrés, lo voltea en varias ocasiones, ahora Tarrés está ejerciendo presión sobre el hombro, pero Hércules Cortés está aguantando, se lo lleva contra las cuerdas, el público disfruta ahora, Hércules Cortés le quiere arrancar la cabeza, Hércules, 1'95, 140 kilos de peso, en ese momento contaba con 32 años y actual campeón del mundo. Al ganarlo el 24 de junio del 64, el Madrid, al vencer a Lino Di Santo, el público jalea, Tarrés le golpea con su cabeza de hierro, dicen que le pusieron unas placas después de un accidente y ahora utiliza como arma ofensiva su cabeza. Hércules le ha dado una patada en el femoral que lo deja tirado en el suelo, de nuevo va a atacar la pierna, Cortés lo voltea, le está haciendo medio cangrejo de Boston, hasta que vemos como el árbitro está hablando y le da a Hércules Cortés ganador. Después de que se diera por vencido, Tarrés levanta los brazos en señal de victoria, se llevan a...